Angeli Sandoval Martínez, una de las jóvenes que cayeron del segundo nivel de la Universidad Católica Nordestana, cuenta cómo sucedió todo. A mí me fue más el impacto porque yo caí boca abajo, o sea, mi cabeza cayó en el pavimento de la cerámica abajo. Me estaba diciendo también que era de un primer piso y eso tiene un sótano abajo por lo que ya no vale por el primer piso. Eso ya es un segundo piso. Entonces, a la caída central mayor me tuvieron que sacar el vaso, pues porque me rompió mi mitad a mitad y operarme la nariz. Porque hace una reconstrucción, porque tiene la nariz engrada. Aquí también tenía otra herida que es profunda y me falta la operación del brazo. O sea, golpes muy grandes. Maciel Hernández Martínez, quien es hermana de Sandoval, expresó que está claro que no se trató de ninguna pelea, tal y como han querido expresar en algunos medios de comunicación y en redes sociales. Lo que queremos aclarar es sobre el accidente, que no fue problema familiar, que no hubo riña, como dice, que ya fue una riña, que la otra la empujó a nos. Ellas dos son muy amigas y no hubo problema, simplemente ella fue a abrazarla y las dos cayeron al piso. Ah, ok. Y me tiene su noticiero regional, Robinson Polanco.